Si bien nosotros en Berazategui tenemos Día Por Ciento y Carrefour, bueno, Carrefour hace un rato estuvimos y está bastante bien, solamente había un faltante de aceite, que, bueno, estuvimos hablando con el encargado, pero acá nos encontramos con un montón de anomalías, donde no se cumplen los precios cuidados y tampoco se cumple el stock con algunos productos, como lácteos, lácteos no hay nada, en sí leches no hay, yogures, quesos, aceite, huevos, yerbas y artículos de limpieza. Yo soy la directora de Inspecciones Generales y Bromatología de la Municipalidad. Acta de comprobación, dejando constancia de lo que acaba de decir el señor Secretario de Gobierno, por el faltante de los productos, y va a ser elevada, por supuesto, a la Secretaría de Comercio Interior para que tome intervención. No, y el trabajo va a seguir en Barrio Marítimo, que tenemos otro día por ciento, y en 21 y Mitre, en el transcurso de la semana, pero el fin es cuidarle el bolsillo a la gente y hacer nuestro aporte, que va a ser pequeño, para que se traten de cumplir los precios, ¿no? Si bien, como te dije recién, nosotros no tenemos hipermercados, solamente estas dos cadenas, y bueno, pero estamos haciendo cumplir, por orden nuestro intendente, que la gente pueda comprar el producto que el Gobierno Nacional pactó con los hipermercados. Carrefour está un poquito más, al ser más chico, o ser una estructura más chica, está un poquito más organizado, y acá el día por ciento no hay, no hay productos en sí. Vos ves las góndolas, están vacías totalmente. Tuvimos un caso, mirá, uno que lo detectamos, gracias a uno de los muchachos que es carnicero, que el Ross Beef está dentro del precio, cuidado, 40 pesos, y no es Ross Beef, le dan aguja con hueso. ¡Gracias!